Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Díaz y bueno, hoy te voy a decir cómo cuidarnos nuestra piel en esta temporada de frío, que bueno, yo sé que mucha gente ya está sufriendo los estragos del frío y bueno, es importante que sigamos nutriendo nuestra piel y sobre todo en esta temporada de frío. Cuando hace calor, se lastima nuestra piel y cuando hace frío, también se lastima nuestra piel. Por eso es importante la parte de hidratarnos. Una de las cosas que pasa con mucha gente es que si de por sí en verano no toman agua, en invierno, pues ni se digan. No se antoja porque obviamente con los fríos no se antoja tomar agua, pero es importante que sigamos nutriendo nuestra piel. Hoy puedes estar sintiendo que a lo mejor tus cremas ya no te están haciendo lo mismo que te hacía hace un par de meses porque obviamente estamos teniendo esta parte de la resequedad de nuestra piel por el clima. Obviamente los cambios hormonales, el estrés también provoca que cambie nuestra piel, pero es importante que tengamos en cuenta esta parte de hidratar nuestra piel. Yo, bueno, les he compartido que bueno, yo me la paso todo el día tomando Ego Life. Yo tomo de 4 a 5 sobres de Ego Life al día porque es importante esta parte de la hidratación. Obviamente se lo pongo a diferentes productos para que todos vengan con el Ego Life y con la hidratada porque obviamente la hidratación de nuestra piel no nada más es por fuera con la parte de Saint-Tus y no es también por dentro con la parte de Ego Life. Y bueno, otra de las cosas que no podemos dejar pasar es la protectora solar. Los 365 días del año tenemos que usar nuestra protectora solar. Si está lloviendo, si está nublado, si estás en tu casa, si sales a la calle, todos los días tenemos que usar nuestra protectora solar porque créeme que eso va a ser que obviamente no te salgan las manchas, eso va a ser que las arruguitas tampoco salgan prematuramente y en este caso si tienes manchas, pues obviamente para que la mancha no se nutra. Acuérdate que la luz hace que la mancha se nutra y obviamente por consecuencia cuesta más trabajo quitar la mancha. Por eso es súper importante la parte de nuestra protectora solar todos los días. Yo sé que, bueno, en este caso tenemos nuestro maquillaje líquido que hoy en día le agregamos la protectora solar, pero yo te recomiendo que sigas usando tu protectora solar y además agregar tu maquillaje que bueno, también estás ayudando un poco más con la parte del maquillaje. Y bueno, entre más protección tengamos, pues obviamente muchísimo mejor. Y bueno, otra de las cosas que también tenemos que cuidar muchísimo es la parte de la limpieza. Seguir con nuestra limpieza tanto en la mañana como en la noche. Yo sé que hay lugares en donde no quieres abrir la llave porque sale el agua helada, yo lo sé, pero bueno, es importante esta parte de la hidratación. Obviamente en la mañana no hay tanto porque pues te estás bañando y obviamente con el agua tibia, pues obviamente te puedes lavar la cara sin ningún problema. En la noche, obviamente cuando ya te vas a dormir es cuando entonces uno empieza a sufrir porque abres la llave y está helada el agua y lo que menos quieres es lavarte la cara. Pero créeme que es súper importante seguir con esta rutina de limpieza. Y ojo, mucho ojo en la temperatura del agua. Mucha gente hoy en día en temporada de frío se baña con agua muy caliente y créeme que el agua caliente lastima tu piel. El cabello ni se diga, la piel también la lastima muchísimo. Entonces ten mucho cuidado, trata de que sea pues digamos que lo más tibia que puedas. Yo sé que hay lugares donde dices, no, yo necesito agua caliente porque si no me congelo. Pero bueno, sí trata mucho de, porque entonces lastimas tu piel y obviamente también la deshidratas con el agua caliente. En la parte de la limpieza, yo te recomendaría que uses tu crema limpiadora. Esta crema limpiadora, bueno, te la puedes aplicar, bueno, en el caso si estás maquillada y si no estás maquillada, hombres también, no nada más las mujeres, hombres también. Es importante tener esta rutina de limpieza porque obviamente si antes de dormir te haces una muy buena limpieza y además te pones tus cremas, vas a provocar que esa buena limpieza haga que tus cremas penetren mejor y obviamente que tengas buenos resultados. En este caso, aplícate lo que es tu crema limpiadora, aplícate en toda la cara. En este caso, si quieres usar una toallita desmaquilladora, lo puedes hacer. Yo la verdad no soy muy fan de las toallitas desmaquilladoras, pero bueno, digamos que es un caso de urgencia. O puedes usar un algodón de este tipo de algodones, lo puedes mojar con un poco de tónico hidratante y bueno, te lo pasas en toda la cara para retirarte obviamente la parte de la crema limpiadora. Trata de pasarte uno o dos algodones al modo de que si estás maquillada, ya no veas maquillaje o que si no estás maquillada, pues obviamente vas a observar cómo va a salir. Pues digamos que se va a poner un poquito oscuro por la mugre que absorbemos todo el día. No necesariamente hay gente que me dice, Pau, es que no salí a la calle, estuve todo el día en mi casa, no tengo que lavarme la cara. No, por supuesto que sí. El hecho de estar ahora sí que en el medio ambiente, ya eso ya está provocando que nosotros absorbamos pues toda esta parte de la contaminación que hay en el ambiente. Y sobre todo porque queremos una buena limpieza para que, les vuelvo a repetir, a la hora que usemos nuestras cremas, obviamente pues tengamos unos buenos resultados. Otra de las cosas que pasa es que hay gente que cree que si se pone todo el tarro de crema en la cara va a tener mejores resultados, sobre todo en la crema de piel madura y en la crema aclaradora. Créanme que hay gente que se quiere poner medio bote encima y ya con eso creen que va a funcionar mejor. No. Eso se trata de todos los días ser constante, de tener tu rutina todos los días. No porque hoy quieras ponerte todo el tarro, ya mañana no te vas a poner. No. Necesitas tener esta hidratación todos los días. Es importante que tengas muchísima higiene. Ya te lo he platicado muchísimas veces en varios videos. Que tengas muchísima higiene, sobre todo en estas cremas, porque obviamente las abrimos, le quitamos la tapa y obviamente tenemos que meter el dedo para poder sacar la crema. Trata de lavarte las manos, no tocar nada y venir a ponerte tu crema y sentarte a ponerte tus cremas. ¿Por qué? Porque hay gente que agarra, no sé, el celular, agarra cualquier cosa, viene, abre su crema, mete la mano y está tu mano contaminada y obviamente contaminas tu crema. Y tu crema puede cambiar de olor, puede cambiar incluso de color, pero eso significa que tú estás contaminando tu crema. Por eso es importante que tengamos esta súper limpieza, que no toques nada. Te laves las manos y directamente aplicarte tus cremas. Porque además de que estás contaminando tu crema, también imagínate todas las bacterias que tú te estás poniendo en tu cara a la hora que... Me decía una señora el otro día, no, pero es que yo nada más agarro mi celular. Si supieran la cantidad de bacterias que tiene un celular, bueno, no lo tocarían absolutamente para nada. Por eso es importante, yo así lo hago, yo me lavo las manos e inmediatamente mi rutina de cremas, ya después, ya que terminé, ya sé que no me voy a tocar la cara, entonces ya toco mi celular o lo que vaya a tocar, porque es importante esta parte de la limpieza de nuestras manos. Y bueno, otra de las cosas que también es importante, es que si en este momento estás detectando que tienes un poco de resequedad en tu piel, agregar una crema más. Yo les he compartido que, bueno, yo uso, después de mi rutina de limpieza, uso lo que es el suero de hidratación profunda, después me aplico el suero de revitalizarte, en la mañana me aplico lo que es mi gel refrescante, me aplico lo que es mi crema de piel madura, y me aplico lo que es mi protectora solar. Y por la noche me aplico, igual, los dos sueros, me aplico lo que es mi Omni Plus Gel, me aplico lo que es mi crema de piel madura de noche, y me aplico mi crema aclaradora. Es importante que si en estos días yo llego a sentir un poco de deshidratación en mi piel, yo ahorita lo que estoy haciendo es la parte de las tres limpiezas que les platiqué en un video anterior, que bueno, obviamente por el cubrebocas me está ocasionando mucha irritación, este, y mucha deshidratación en la parte de la cara, y lo que yo estoy haciendo es que me lavo con la espuma, me enjuago, me lavo con el gel, me enjuago, y luego me aplico lo que es la crema limpiadora, me la dejo dos, tres minutos, igual me la enjuago, y después me paso un algodón con tónico hidratante, bueno, para quitarme todo el exceso, y para que pueda tener mi piel limpia para pasar a la parte de mis cremas, pero sí he sentido que obviamente hay días que me pongo la crema limpiadora, y que inmediatamente se chupa la crema, porque obviamente está deshidratada mi piel, y hay días que no, hay días que me la aplico, y bueno, tengo la piel, de hecho hay días que me tengo que poner hasta dos veces la crema, porque inmediatamente siento como absorbe mi piel la parte de la crema, entonces es importante que recuerdes que en estos días, pues obviamente estamos más deshidratadas, acuérdate de tomar agua, yo sé que no se antoja absolutamente tomar agua, si te ponen un cafecito caliente o te ponen un vaso de agua, pues obviamente vas a querer el cafecito, pero acuérdense que le vas a ayudar muchísimo a tu piel, le vas a ayudar muchísimo a que se hidrate, y que sigamos con esta rutina de cremas, acuérdense que para que puedas tener resultados, para que puedas ver resultados, es importante ser constante todos los días, aplicarte tus cremas, tanto en la mañana como en la noche, créeme que tenemos unos productos maravillosos, que cuando los usas bien, tienen resultados maravillosos, hay gente que quiere tener resultados, usándola una vez a la semana, y no hay manera, tenemos que ser constante todos los días, podemos evitar que salgan manchas, podemos evitar que salgan esas arrugas, y hay que tener nuestra rutina bien hecha, todos los días para que podamos tener resultados, así es que a cuidarse en esta temporada de frío, acuérdense, la protectora solar no la dejen, acuérdense de tomar el Ego Life, para que le puedan ayudar a su piel, y sobre todo acuérdense de hidratar muchísimo la parte de nuestra piel, si en este caso estás sintiendo un poco de resequedad, hay que agregarle una o dos cremas, no sé cuántas estés usando, pero si estás usando una, bueno hay que agregar otra más, para poder ayudar a la parte de la hidratación, así es que espero que te sirva esta información, te mando un beso gigante, bye bye.